Buenas tardes, un saludo para los señores y las señoras congresistas de la República que participan de este importante acto, para la Vicepresidenta, para los ministros que nos acompañan y para representantes de organizaciones que tienen que ver directamente con estos temas y que son parte de la generación del cambio de paradigmas que necesita nuestro país. Son dos actos sumamente importantes. Por un lado estamos promulgando una ley, es decir, ha terminado todo el proceso. Después de varios proyectos, intentos que seguramente quedaron a medio camino, por fin se ha logrado consensuar una ley que ha merecido el apoyo de todos. Hemos logrado esta ley que va a cambiar el comportamiento de nuestra sociedad para ser más amigable con el medio ambiente. Nosotros mismos somos parte, sin darnos cuenta de este deterioro de la naturaleza, con el uso del plástico de un solo uso, que de manera indiscriminada lo hacemos y de manera automática, sin darnos cuenta. Nosotros vamos a comprar a la tienda y nos dan bolsas en exceso y las cogemos y las llevamos sin ningún reparo. Vamos a comprar el pan, vamos a comprar hasta una pastilla, una pastilla y nos dan una tremenda bolsa y nos llevamos la pastilla y vamos acumulando ese tipo de plástico que tiene un solo uso y que es parte del deterioro del medio ambiente. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que hacerlo como instituciones del Estado, tenemos que las empresas, hasta que finalmente sean todos los ciudadanos y ciudadanas los que cambien la actitud. Por eso es de suma importancia la promulgación de una ley de este tipo que el día de hoy lo hacemos como una alianza entre Ejecutivo y Legislativo en torno de un objetivo común en beneficio para todos los ciudadanos. Y luego, aquí es la promulgación de la ley, ya después de haber pasado por el Congreso de la República. Y el otro es el oficio con el cual estamos remitiendo hoy, hoy estamos remitiendo al Congreso de la República con un oficio dirigido a su presidente Daniel Salaverri, el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Esta reforma constitucional que se ya se aprobó en el Congreso de la República, en una votación en el Pleno, que ha sido ratificado por el pueblo del Perú a través de referéndum, ya ha merecido que de parte del Ministerio de Justicia elabore en todo este tiempo el proyecto de ley orgánica que ha sido aprobado el miércoles de la semana pasada en Consejo de Ministros, ha pasado por la revisión final de la presidencia del Consejo de Ministros y hoy ya la tenemos lista para alcanzarla y elevarla al Congreso de la República para que pase por comisiones, reciba los aportes correspondientes, se apruebe en comisiones, luego vaya al Pleno y finalmente pueda ser aprobada por la mayoría de los congresistas. Así que no dudamos de la importancia que le van a dar a esta ley que concluye un procedimiento de reforma constitucional, pero como bien lo ha destacado el Ministro de Justicia, no es suficiente con esta reforma, esta tiene que complementarse con los otros siete proyectos de ley que también están en el Congreso de la República y que aún no tienen la aprobación de la Comisión de Constitución para que puedan ser elevados a Pleno. Yo estoy seguro que en este mes de enero que van a tener seguramente como agenda estos temas, le van a dar toda la prioridad porque es un tema que incluso ya la población de manera mayoritaria se ha pronunciado y entonces tenemos que nosotros como autoridades correr a ritmo de lo que también requiere y exige la población. Así que qué bien poder compartir con ustedes estos dos actos muy importantes, la promulgación de la ley de uso de plástico y la firma del documento en la cual el día de hoy estamos remitiendo el proyecto de ley orgánica para la Junta Nacional de Justicia. Así que seguimos avanzando, seguimos trabajando y coordinando como deben ser entre las diferentes instituciones y poderes del Estado. Muchas gracias.